Bienvenidos a nuestro curso de métodos de integración continuamos con nuestro método de integración por sustitución y vamos a resolver el ejemplo número 12 que corresponde al reto del video pasado en este caso aquí tenemos dentro de la cotangente logaritmo natural de x la derivada logaritmo natural de x recordemos es 1 sobre x y aquí fuera tenemos 1 sobre x entonces eso nos da una pista de cómo puede ser la sustitución que podemos proponer entonces en este caso vamos a proponer 3 más logaritmo natural de x bien y ahora calculemos el diferencial de u el diferencial de u pues es la derivada de esta función sería la derivada de 3 es 0 y la derivada de logaritmo natural pues corresponde a 1 sobre x entonces aquí voy a escribir 1 sobre x y lo multiplico por el diferencial de x aquí quedaría por dx de esta manera que ya quedó calculado nuestro diferencial entonces la integral cómo se transformaría, cómo quedaría sustituida al hacer esta propuesta de sustitución entonces en este caso quedaría aquí cotangente fíjense, cotangente y dentro del cotangente nos quedaría u 3 logaritmo natural de x es u entonces se transforma en u y fuera tenemos 1 sobre x por dx que es precisamente lo que tenemos acá dx sobre x esto es lo mismo que dx sobre x si uno multiplica este dx por este 1 pues simplemente pues nos da dx entonces quedaría du que es dx sobre x que es lo mismo que tenemos aquí escrito dx dividido x y entonces pues ese arce las veces del du entonces sería aquí por du y la integral de la cotangente es una integral que nosotros ya hemos calculado es una integral que ya hemos calculado y entonces el resultado es logaritmo natural podemos revisar unos videos de integrales básicas que realizamos antes y quedaría integral del logaritmo natural de seno de en este caso nuestra variable es u más una constante más una constante muy bien, ahora entonces volviendo a nuestra sustitución pues entonces el resultado de esta integral nos queda igual a logaritmo de seno de u logaritmo de seno de u y u es 3 logaritmo natural de x entonces lo sustituyo acá y ese corresponde al resultado de la integral logaritmo natural del seno de 3 aquí falta un paréntesis del seno de 3 más logaritmo natural de x más una constante ese es el resultado de nuestra integral muy bien ahora fijémonos en esta integral en esta integral aparece una secante aparece un 1 sobre x 1 sobre x al cuadrado ¿cómo podremos realizar esta integral? nos vemos en el próximo video